El nuevo mundo durante y después del virus COVID-19. Nosotros en Moreno y Asociados somos la gente responsable, los profesionales contratados a limpiar y desinfectar la empresa en donde estamos trabajando y donde trabajan nuestros clientes. Es nuestro trabajo para hacer todo posible para mantener un sitio, un edificio limpio y sano. Practicando buena higiénica personal es muy importante. Primeramente, si estás enfermo, quédate en casa y cuídate. Es tu responsabilidad primero. Segundamente, entendiendo tu responsabilidad de tu trabajo, tus especificaciones son, hubo importante para que saben las responsabilidades y las expectaciones que son del cliente en cuales nos están mirando cada día. En el siguiente video que van a ver, vamos a revisar unas expectaciones del cliente y unos procesos que son muy importantes en este nuevo mundo del virus COVID-19 que esperamos que van a seguir. Después del video, si tienen cualquier pregunta, en ese tiempo vamos a hacer las respuestas. Gracias por su tiempo hoy y gracias por ser parte de Moreno y Asociados. Cuídense. Antes de entrar en un edificio, por favor, pon tu máscara y guantes nuevos. Es importante al cliente que pongan guantes nuevos cada vez que cambian de área en el edificio. Es muy importante también antes de entrar al edificio que aseguran que tienen sus máscaras, guantes, tu bacha y uniforme. Si alguien te pide PPE, esencialmente es equipo de protección personal. Son los guantes, es la máscara y tal vez si usan químicos bien agresivos, anteojos. Puedes usar cualquier parte de tus manos con guantes, tu codo, cualquier parte de tu brazo, si quieres para abrir la puerta. Es muy importante de que si pueden entrar sin usar las manos con guantes o sin guantes, que usan cualquier otra parte del cuerpo que pueden usar. Pon bien atención a los edificios en cuales están entrando. Pares edificios tienen diferentes reglas en qué se ocupa antes de entrar el edificio. Es súper importante que sepan. Aunque es bien obvio, nunca pero nunca se tire los guantes en la taza del inodoro. Aseguren también que pueden tirar los guantes en cualquier bote de basura que está disponible, pero nunca, otra vez, nunca lo tiren en los resumens ni en los inodoros. Si una empresa o edificio tiene reportado una infección, no se permite entrar por 24 horas. Después tenemos que desinfectar el edificio, pero con traje completo para evitar bacteria y el virus. Entienden que también tal vez vamos a mandar diferente gente para hacer la desinfección porque ocupa un proceso de que ya estamos entrenados con otro grupo. Para simplificar las cosas en Moreno, vamos a continuar de usar el químico BioClean para limpieza regular cuando están limpiando mesas. Esencialmente vamos a usar cierto microfiber con el BioClean. Si tienen disponible, por favor ponen los anteojos antes de usar el desinfectante si van a estar cerca. Cuando sprayan el desinfectante, lo sprayan en las mesas y en los escritorios y lo dejan que se seque así. Los microfibers que usamos en diferentes áreas están especificados aquí. Vamos a usar rosado, amarillo, verde y azul. Chequeen con el encargo en cuáles vamos a usar, en cuál área. Vamos a poner posters para que no se les olviden, pero es muy importante para no cross-contaminar las áreas en donde estamos limpiando. También es muy importante que lo lavamos con agua caliente después de trabajar en las áreas. Asegúrense de que cuando están limpiando en un baño que siempre cambian sus guantes a salir del baño, quitan sus guantes y tírenlo afuera del baño para que la gente sepa de que estás cambiando sus guantes de los cuales que estabas usando cuando estabas limpiando el baño. También vamos a usar dos o tres diferentes colores cuando estamos mapeando. Podemos distinguir donde estamos mapeando los baños y donde estamos mapeando en las áreas regulares. Tomen orgullo en su trabajo. En su servicio es muy importante para el cliente, pero sépan de que en todas las empresas, todos los edificios tienen cámaras de seguridad y los clientes nos están viendo. Es importante poner atenciones a los detalles y seguir en las reglas en cómo estamos entrenados. Muchas veces estamos trabajando durante el día cuando hay gente, tal vez en la noche cuando hay gente presente. Asegúrense que se quedan, mantenga la distancia social de seis pies para que podamos seguir y también tenemos el puesto, todo el PPE que nos piden. En caso que tienen que sneeze, usan un tissue, usan su codo, cambien las guantes después, de seguro tienen el tissue y siguen adelante. Después de sneezing, es importante que tiren los guantes, laven las manos y siguen otra vez con el proceso de mantener limpio y sano. A terminar de trabajar y los guantes ya están usados, por favor de tirar los guantes antes de salir del edificio. Gracias por todo.